Bienvenidos a una nueva edición del Flowcast, yo soy Héctor Eli, el día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí conmigo a una artista mexicana, ya saben que aquí pues tenemos de todo tipo de artistas de todas nacionalidades y pues de distintos géneros musicales. El día de hoy me toca recibir a Ima Soul. Gracias, gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás, Ima? Bien, tranquila. ¿Estás chill? Chill, a gusto, contenta. Oye, pues estoy muy contento porque pues uno de mis géneros musicales favoritos es el R&B. Tú y yo hemos platicado previamente, eres una de las exponentes de este género. Acabas de sacar un EP llamado Natural, donde incursionas en otro tipo de ritmos de música y pues este podcast, el Flowcast, pues es un espacio para contar la historia de tu vida, pero también acercarnos un poco más sobre cómo experimentas la música. Entonces, primero que nada, tú y yo ya habíamos platicado un poco de tu biografía, pero quiero registrarlo en video. Hicimos alguna entrevista para Slang alguna vez, pero quiero empezar por el principio. ¿Tú naciste en Chetumal? Sí, Sur Represent. Eres del Sur, estás representando al Sur y te mudaste a Cancún muy pequeña, ¿no? Sí, me mudé a Cancún como a los tres años, pero siempre regresé a Chetumal porque pues mi familia estaba allá, entonces siempre estuve regresando a Chetumal. Así que realmente crecí muy híbrida y mi mamá era tan, no sé, tan como eufórica en sus formas, tan intensa en sus maneras que Cancún no pudo nunca realmente, nunca pude ser cancúnense al 100%, creo. Ok, además Cancún es como una ciudad que ya se gentrificó, ¿no? O sea, es algo como ya la capital, ¿no? Del, pues... Del de todo. Sí, 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 hay mucha gente, la gente es de todos lados y también crecí así, ¿no? Con gente de todos lados, justo porque pues Cancún en su momento pues siempre ha sido como una meca también a nivel internacional, como donde la gente se junta. Cuando yo escuché tu música por primera vez, recuerdo haber pensado, a ver, y justamente yo lo escribía, ¿no? Hoy en día, ¿no? Incluso Caliuchis, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, conocido en este 2021 y que tuvo un impacto importante, ¿no? Con telepatía que a mí me pareció impresionante como una canción de R&B estaba charteando en español, ¿no? Porque el R&B, o sea, tiene todo este ADN, pues sí, africano, afroamericano, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos es donde realmente pues es parte de la vida cotidiana y aquí en México apenas está como teniendo ese, ¿no? Ese espacio, ese lugar que durante años pues figuras como tú, artistas como tú han hecho el trabajo para como que pues tenerlo, ¿no? En un espacio que pues tú le das su propio respeto, ¿no? Claro. Le das como un lugar muy importante no solamente en tu música, sino también retomando toda la influencia de lo que hay como dentro de todo este género musical, ¿no? Sí, o sea, al final pues no dejamos de tener estas influencias todo el tiempo. Es un bombardeo, inclusive yo estoy seguro que si le cantas la canción a alguien que no conoce a Caliuchis va a decir, yo he escuchado eso en algún lugar, pues sí, obviamente es una bomba. La verdad ese es un tema que siento que de cierta forma artistas como yo y también artistas en el género como tal tratando de explorarlo y abrirse su propio camino, pues dicen, ok, este es un género que sí puede romper, romperla a nivel global. Entonces no deja de ser una inspiración y definitivamente, pues sí, esto es una rama de todo lo que la música afrocaribeña y también afrodescendiente en general afro como tal nos ha dado a la humanidad y nosotros lo hemos ido adoptando y haciendo nuestras propias formas de eso, ¿no? Algo que me interesa mucho platicar contigo es precisamente sobre lo que estamos, es que nosotros estamos nombrando cosas que luego no se nombran. Es decir, muchas veces vemos el R&B como un género musical que pues como todos, ¿no? Existe esta, digamos, retórica o narrativa en la que se dice los géneros musicales son de todos y para todos, pero todos estos géneros, todos estos sonidos tienen una raíz. Y en algún momento yo sí he llegado a tener este conflicto con pues la apropiación, como el tema de la apropiación cultural y todo este tema. Yo también, pero sí. A mí me llama mucho la atención porque por un lado entiendo que si es evidente que la música pues es universal y todo mundo puede hacer lo que se le dé la gana con la música que hace, tú tienes raíces afrodescendientes y de alguna manera creo que también se trata de la identidad. Es decir, una persona que y ahora lo hablaremos más a fondo, ¿sabes? Pero la persona que experimenta en carne propia, digamos, cuando se apropian de ahora voy a citar un ejemplo, y no es por tirarle a nadie, pero yo he sentido que la palabra latino se ha convertido en un eslogan más. Claro, claro. Y que hay personas que no precisamente se identifican con Latinoamérica, pero utilizan esa palabra como para vender y para venderse como los número uno, los latino número uno en Estados Unidos. Yendo y viniendo a Cancún. Yo recuerdo que tú me decías que tú ahí experimentaste por primera vez el hip hop, el R&B, pero otros sonidos ahí afrodescendientes caribeños. Cuéntame desde tu experiencia cómo vives esto. ¿A ti te afecta directamente? Quisiera que le comentaras a la gente que ve el Flowcast y que lo escucha también en plataformas de audio sobre este tema, porque creo que es muy importante hablarlo. Sí, está cool y me encanta hablar de esto. No, sin afaro de ofender a nadie ni nada, ¿no? Yo creo que tenemos la libertad de tener nuestras propias maneras de pensar y es válido. Eso es lo que está chingón de vivir en el 2021. Sí. Y que puedes tener esa libertad de ser honesto y no me gusta tampoco mentir. Y si me preguntan abiertamente, pues voy a contestar abiertamente. Y en mi caso, yo siento que crecí un poco híbrida, sí, en el sentido en el que, como te había contado, ¿no? Una mexicanidad súper presente de parte de mi papá, Zacatecano, de Fresnillo, como realmente siento que él me dio mucho también de lo que soy, definitivamente. Y también una mamá que su familia es de Belice, Honduras, donde traen otro trip, pero igual a la vez muy mexicanos y muy chetumaleños en mucho sentido. Porque, pues, lo que la gente no entiende un poquito, porque a veces me siento no tan, como que no me siento tan parte como de lo que veo a nivel nacional moviéndose en la escena como tal, es que México tiene un Caribe, pero es un Caribe tan chiquito que realmente pasa desapercibido, porque es solo Quintana Roo, en realidad. Y la gente lo resume a Cancún y Tulum. Y definitivamente, pues, no solo es Cancún y Tulum, Chetumal es la capital de Quintana Roo. Y en Chetumal hay muchísima gente que no solo es afrodescendiente, de primera, segunda, tercera generación. O sea, hay mucha gente que todavía creo que son ellos beliceños. Como que hay una cultura como muy diferente, es muy caribeña, muy zamba del Caribe también en muchos factores. Y también siento que, y también maya, ¿no? Definitivamente indígena. O sea, siento que esto hace que culturalmente sea mucho más rico que el norte de Quintana Roo. Entonces, en mi caso, yo la verdad es que sí empecé a familiarizar todo hasta que llegué a Cancún y creciendo y demás. Pero pues yo desde niña bailo punta, que mucha gente ni sabe qué es eso. Y me encanta la soca. Yo no sé qué es eso. Son ritmos afrocaribeños que son muy, muy... Están ahí presentes, muy presentes en la vida de todos los chetumaleños, que es el sur de México, la frontera con Belice. Es algo muy cultural, digamos, de la región. De la región. Y en Cancún y en Tulum no tanto, porque estas ciudades se construyeron para dar una experiencia al turismo. Entonces, no son ciudades donde tú puedes vivir la experiencia de un Quintana Roo real y su identidad como tal caribeña. Siento que podrías experimentarlo, quizá un poco en Bacalar, no tanto definitivamente en Chetumal. Y en mi caso, pues, crecí con esta onda de que, ¿eres de Chetumal? ¿Dónde es eso? ¿Eso existe? ¿Es de México? Y sí, hasta la fecha un poco me sentía como en este trip, como no podiéndome identificar al 100% con el resto de la experiencia de muchos de mis colegas en México, porque tengo esta parte que es tan caribeña, pero también, pues, lo reconozco la mexicanidad, porque soy mexicana. Entonces, en mi caso, creo que la apropiación cultural no podría decir directamente que me afecte a mí, porque al final, pues, yo soy hija de mi mamá, yo creo que más le afectaría en todo caso a ella. Sí. Yo siempre he pasado como latina, de piel más clara, con mis privilegios muy presentes en mí. O sea, yo los tengo muy presentes, esa es la realidad. Pero al final, cuando he ido trabajando, me he dado cuenta que, pues, no sé si la gente en general tiene eso en cuenta, o si piensa en la racialidad como tal, o como que veo a la gente que a veces comete errores que podrían afectar a alguien como mi mamá, o como alguien de su familia, o gente de Belice como tal, o gente quizá más, no sé, como que esté más, que sea un tema como más físico y palpable para la persona. Y no sabría cómo pensarían. Yo creo que mi mamá creció tanto con una mentalidad tan eurocentrista en cuanto a que todo Latinoamérica incluyendo a un país como Belice, que es anglosajón, su primer idioma es inglés, son al final colonia inglesa. Yo creo que también ellos crecieron con muchísimo eurocentrismo de cómo debes ser, cómo te debes ser, y ahora como de repente siento que nuestra generación empieza a vivir que lo que está de moda es ser de color, un POC, un POC en Estados Unidos, o todos estos términos empiezan a surgir, y la gente empieza a confundirse, y nunca nadie quiere ser el que esté afuera, nunca nadie no quiere ser el que pertenezca, nunca nadie se quiere sentir left out, esa es la realidad, pero al final pues hay que, siento que estamos también en un muy buen momento para que todo mundo pueda saber su posición y su lugar, y ser honestos con eso, eso es súper importante. Y sí, obviamente, pues he visto muchos proyectos y un nivel de apropiación cultural que es muy real, la verdad es que si el tema ya es un poco, si la palabra ya es conocida, es porque evidentemente han sucedido múltiples cosas en la industria, por lo menos hablando de la música, y en la moda, que está tan conectado, que nos hace a todos pensar, pues esto no está muy bien, o sea, la gente, pues sí, un poco blackfishing, que es un término, como hay que tratar de pasar, como hacerse pasar como una persona afroamericana, afrodescendiente, o whatever, y hay todas estas cosas que dentro del mismo, dentro de la misma racialidad, pues también existen sus propios términos, colorismo, mil cosas, y siento que, no podría decir que me afecte, pero no lo respeto tanto, y lo veo constantemente, en México no tanto, porque siento que como que aquí ya hay como toda una forma, y una estética, que ha funcionado a los proyectos, algunos y así, no lo sé en la moda, yo especificando como en mi género, en la música, pero sí muchísimo como Colombia, y otros países, España, claramente, o sea, todo esto, es raro, la verdad, es raro, porque, pues, están, siento que es llevarse el beneficio total de algo, de lo, y no darle el crédito, a la parte principal, que es la raíz, y como que a la gente antes les va a aflojer hablar de las raíces, y ahora todo el mundo habla de las raíces, y estos términos, y estas cosas, y estas posiciones, en las que yo me encontré, y empecé a encontrar cierta comodidad, o incomodidad, realmente siento que surge mucho de yo, como cantante, trabajando con Boca Floja, porque Boca es una persona tan, tan involucrada, en todos los movimientos, que afromexicanos, y todos los estudios de coloniales, de siempre, que pues naturalmente, para mí, trabajando tantos años con él, fue un gran maestro, del que yo, y no solo él, no las personas que conocí por él, mujeres que conocí por él, que yo pude también entender ciertos procesos, que quizá no sean tan positivos, y otras cosas, que me hacían cuestionarme a mí misma también. Ok, es que a ver, para quienes, no sepan, o todavía no cachen un poco, porque yo estoy planteando esta temática, con Ima Soul, es porque, como tú lo dijiste, antes no se hablaba de las raíces, y hoy en día, una de las tareas, que yo creo que son importantes hacer, es hablar de las raíces, y tres de los géneros musicales, yo creo que se han popularizado, a lo largo de los últimos 10 años, en la música popular, son, el rap, hablemos como técnica, el rap como técnica, en los distintos géneros, como el hip hop, como el trap, bueno el trap, siendo el subgénero, del hip hop, el reggaetón, que también de alguna manera, tiene una relación con el hip hop, y por supuesto, también el R&B, claro, y por eso estamos platicando de este tema, porque finalmente tú, eres una de las exponentes de este género, entonces, para recapitular un poco, creo que lo que tú me estás diciendo, me parece muy importante, porque, es poco hablado, la verdad, o sea, yo pocas veces hablo de estos temas, en el podcast, porque en realidad, pues si es un poco más, incómodo por así decirlo, porque es como, sabes, claro, y no debería serlo, al final, o sea, no debería serlo, yo creo que ya deberíamos acostumbrarnos, a tener más presente esta parte, ya la gente, ya tuvo, pues, cátedras por todos lados, ya siento que no hay excusa, para, para hacer, para fallar, en ciertas cosas, y, y no es que yo sea como, una, súper intensa, de lo que es políticamente correcto, y políticamente incorrecto, así como la policía de la moral, no soy una policía de la moral, yo también, seguro, tengo muchos errores, yo también estoy aprendiendo, constantemente, yo también trato de reaprender, mucha lógica, que, pues no me hacía sentido, y ahora sí me hace, pero al final, es importante, tenerlo presente, si, si no, si no se va a hablar, está bien, pero hay que tenerlo presente, porque, pareciera que no lo tienen presente, y cuando me refiero, a que pareciera que no lo tienen presente, es que son cosas, que yo veo, muy evidentemente, con un video, como el de Tokisha, con J Balvin, o sea, cositas que yo digo, pues, coño, o sea, debería de, you should know better, ya sabes, ya estamos en otras, en otros tiempos, ya debería de haber cierta, cierto margen, de lo que, de lo que debe de ser, hasta donde puedes llegar tú, con tu creatividad, y tu, artisticidad, o artistismo. Sí, 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 o sea, con la forma en la que desarrollas, tus ideas creativas, para que, digamos, tú le presentes al público, tu proyecto artístico. Claro. En el caso de, de este tipo de, digamos, de contenidos, de arte, y de música, me parece también, un tema interesante, el hecho de, la parte de la cancelación, que también, no, o sea, todos son, tendría que tener un balance, es a lo que yo voy, es decir, si tú te vas a los extremos, y es que al ser humano, le gusta ser así, no sé qué opinas tú, pero, yo el otro día, lo hablaba con mi terapeuta, no sé cuántas veces, he hecho un shout out aquí, a mi terapeuta, pero debería, ya denle un descuento, ¿no? Este, le decía, al ser humano, le gusta, hablar, de las cosas simples, o le gusta, todo, de la manera más simple posible, es decir, la comida rápida, sí, claro, la música rápida, algo que te cumpla, y listo, ¿no? Y por otro lado, también, es decir, me voy a involucrar, con esta música, o con este tipo de arte, o, ¿sabes? Y, y le gusta todo simple, y en los extremos, como por ejemplo, dame, dame la oportunidad, de citar un ejemplo, que le llames a alguien, Chairo, le llames a alguien, Fifi, que le llames, a alguien, de tal o cual forma, y así no es la vida, la vida está llena de grises, está llena de matices, sí, y eso es algo que, siento que no, que no se quiere ver, y no porque, nosotros, por ejemplo, en este podcast, estemos hablando de, la raíz del R&B, de que, es evidente que, hay apropiación cultural, en la industria musical, no quiere decir, que odiamos a la gente, yo no odio, a J Balvin, yo no, claro que no, solamente, me parece, ya relevante, como tú dices, que en 2021, se hagan, este tipo de conversaciones, y que, y que se platiquen, y por qué lo hago contigo, porque, siento que tú, sí tienes una, representación, en ese sentido, sí, no, entonces, creo que, era un tema importante abordar, antes de seguir, con lo demás, cuéntame, y vámonos, como a la parte, de tu historia, ¿encuentras el hip hop, en Cancún? Sí, yo al final, pues, no sé, los, los 90s, al final, siento que, fueron como súper impactantes, como Cancún, a nivel global, de hecho, me acuerdo que, Boca, una vez me estaba platicando, que para él, era de que, súper cabrón, ir a Cancún, y comprarse la revista, tal, todo lo que estaba saliendo, en Cancún, y justo, yo no viví esa etapa, específicamente, pero tengo, tres hermanas, mayores que yo, y mi hermana mayor, me lleva 10 años, y ella era una súper hip hop, eh, lover, y obviamente, pues, me, por ella, yo crecí, no escuchando, lo que estaba sucediendo, en la escena nacional, yo estaba escuchando, a Brandy, y a, no sé, a, Tupac, por ejemplo, o sea, que era ya un, un, como, como mucha música, siento que había mucha exposición, en Cancún, del hip hop, y también del R&B, de lo que estaba sucediendo, en, en Estados Unidos, específicamente, no tanto a nivel nacional, y, y pues, obviamente, crecí, amando a Snoop Dogg, y escuchando, pues, obviamente, todo en inglés, me encantaba TLC, o sea, para mí, era como muy, era, es la música que yo escuché, creciendo, entonces, eh, siento que sí, Cancún tiene 100% que ver con eso, y de hecho, no sé si hay cancunenses, que no les gusta, el hip hop, o diría, shame on you, o sea, es, es donde fueses, porque Cancún también fue como que un, me acuerdo que existía el Fat Tuesday, Fat Tuesday fue algo súper grande, en los noventas, y en milenio, de, venían diferentes artistas, a mí me tocó ver a Eminem en Fat Tuesday, Snoop Dogg, y tenía como 12, o no sé, estaba muy chica, y típico que te metías a los antros bien chavitas, tú ya querías crecer, y yo, y mis hermanas más grandes me llevaban, nos vestían y todo, porque yo decía, vienes, Snoop Dogg, tengo que estar ahí, y estaba The City, que era como el antro más grande de Latinoamérica, y Bulldog, Daddy O, Cocobongo, todos estos antros, y toda esta escena, realmente creó como tal una escena, o sea, no, no siento que esto creó una escena, que en ese entonces siento que era mucho más saludable de lo que hoy es, pero, pero sí por eso, muchos de mi generación, y de la gente que, que creció en Cancún hasta cierto punto, siento que tienen esa familiaridad con el hip hop, y con el R&B, a diferencia de que si te vas a, no sé, bueno, no lo sé, no se van a ofender, conmigo, pero no sé si, si te vas a Sonora, un ejemplo, y le dices, Tielsi, te encanta Tielsi, pues igual le dicen, o sea, no, sí, ¿sabes? O sea, en Cancún, ahí estuvo Eminem, ahí estuvo Snoop Dogg, en la época en la que eran los más grandes, y, y ustedes lo vivieron. G-Unit, o sea, como que, era, era ver, era ver eso, era verlos en vivo, a mí me tocó ver, de que Wiscar y Fajillo en Snoop Dogg, uno tras otro, hasta Acon, antes de que se meta en el desmadre, en el que se metió, o sea, como que era, ¿sabes? O sea, sí viviste, digamos, lo viviste. Lo viví, porque lo viví, pues sí, de cierta forma, me permió en eso, y para mí era parte de la esencia de crecer, y escuchaba eso, y bailaba eso, y por eso también, ese es mi gusto como tal. Claro, y por eso terminaste, digamos, haciendo, pues parte de toda esa influencia, ¿no? Como del R&B, de lo que estaba pasando en los 90, obviamente, si ustedes no han escuchado la música de Emma Soul, pues, les recordará a Brandy, a todo lo que pasaba, a la R&B, el otro día, yo dije, wow, sí. Y al R&B moderno, que a ver, si en Estados Unidos está pasando, en México está pasando, solamente a lo mejor alguien que no te conocía antes, pues no lo había, no lo había pensado, no lo había visto, pero yo siento que tú formas parte de esta, pues, le voy a llamar así, que digamos, es un nombre común que luego escribimos en nuestras notas, pero oleada, ¿no? Como la generación del R&B moderno, ¿no? Que en Estados Unidos, pues ya lo comentamos, Caliuchis, está Kelani, está incluso en Inglaterra, George Smith. Sí, wow, Mahalia, todas, todas ellas, es un boom, la verdad, yo siempre, yo no sé ni por dónde sale tanto, tanto talento, I don't know, Grace Carter, Olivia Dean, todas estas chicas que salen por todos lados, y digo, fuck, o sea, sí está, hay mucho talento, y mucho donde inspirar, si nosotros somos una oleada de R&B, no me imagino lo que sigue después de nosotros, digamos que están haciendo un trabajo de exponerlo también como de una forma mucho más, ahora sí que la industria, el contexto, hace rato justamente platicaba de eso, como que en el tiempo y el momento correcto, en el que ustedes como que van colocándose y van perfilándose como esas personas que están haciendo este género musical, ahora lo platicamos más en tu EP natural, que tienes esta canción con Noah Sands, con Josh Bones, que ambas, de hecho, digamos, hacen su propia versión del R&B, Noah, que es del norte del país, justamente, que mencionabas, alguien de Sonora seguramente no vivió esos shows de Snoop Dogg, no vivió esos shows de Eminem, pero seguramente lo vivió de otra manera y Josh Bones también, que es de otra parte del país, entonces eso me parece súper interesante, ahora quisiera que me digas más sobre estos, o sea, tú me contabas de los ritmos del Caribe que yo no conocía y eso cómo se vive, o sea, ya me contaste como la escena cancunense, perdón, donde pues estaban todos estos personajes mainstream del hip hop, pero cómo se vivía, o sea, cómo se vivían la punta, estos géneros, Calypso, el Calypso, ajá, cuéntame más sobre cómo se vivía eso. Siento que es como muy familiar, orientado a eso, a la familia, como muy, tú creces, Chetumán es una ciudad muy pequeña, es una ciudad súper pequeña, todo el mundo se conoce, toda la vida, todo el mundo sabe quién es tu tarata, tarata, tarabolo, y al final siento que, que tenga esta familiaridad, y que todo el mundo se conozca de cierta forma, se prestaba a que siempre la gente convivía como tal, como en comunidad, y esta parte de comunidad, siento que, que lo hicieron como muy, muy, lo desarrollaron mucho a través del goce, a través de compartir, a través de bailar, y los 15 años, y la boda, y todo el trip, de la comunión, la presencia, todas estas cosas que, que todos los mexicanos podemos relacionarnos con eso, porque todos crecimos viendo todas estas, estas cosas, y que también a nivel Latinoamérica, pues siempre han sido parte de nuestra cultura, y, y, pero ahí, escuchas, este tipo de música, ahí bailas punta, y, yo nunca he visto en ningún otro lado en México, si yo voy como a una boda o algo así, que la gente escuche o baile punta, eso no existe, entonces, de cierta forma, me da un poco de risa, porque siento que es muy diferente, y la gente no se imagina que tan diferente es, pero es como muy, yo siento que la punta es muy, como muy parecido a la samba, y, y al final, no deja de ser, como un ritmo muy, no sé, como, muy especial, porque siento, a mí me gusta mucho la parte rítmica, y es como muy rítmico todo, y la gente baila muy bien, todo el mundo trae mucho flow, tu hermano, tu primo, todos bailan muy bien, y la gente comparte, y, y estos ritmos, como que son, parte de nuestra vida, de los que crecimos ahí, o de alguna forma, estamos conectados a esta parte de México, por, por justo por esto, porque en comunidad, les gusta compartir y gozar, y de esa forma, la música siempre se, se mete como la humedad, ¿no? A través del bailar, cantar, escuchar, y, y siempre va Belice, ¿no? Los beliceños son parte de nuestra cultura, los beliceños vienen a todo lo que hacemos, y nosotros también vamos casi a todo lo que ellos hacen, entonces, siento que es como muy, ya muy familiar, el, la parte de cómo se vive la frontera, ahorita me tocó ir a vacunar, o sea, no me tocó ir a vacunarme, pero estuve en Tijuana y me vacuné, cuando estaban vacunando, y, y, crucé el país, ¿no? Y Tijuana es otro trip, sí, otro trip, sí, sí, y ellos viven su trip, como medio entre que gabacho, pero mexa, pero, como que yo lo vi, yo dije, esta madre es así como que gabacho mexa, pero mexa también, o sea, sí están, sí, sí traen una onda ahí, medio igual híbrida, y eso es lo que pasa también en ciudades fronterizas, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo lo que creo, y lo platiqué con la West Gold, eh, creo que con Alemán lo quisiera platicar, y a lo mejor, ya para, cuando sale este episodio, ya habré platicado con él, espero que sí, si no, no pasa nada, pero, este, no, toda la influencia que tiene tu región, y que te da para que tú, en algún momento como artista, también lo proyectes, o sea, es muy importante el lugar, donde naces, donde creces, que te, no te va a determinar, pero sí, de alguna manera, como tú dices, permea en ti, toda esa, esa influencia, por así decirlo, ¿no? Sí, y no es lo mismo el trap de Atlanta, que el trap de, sabes, de otros lugares del mundo, y es tan, o sea, creo que eso es algo que a mí me parece súper importante, ¿no? Como, ¿dónde creces? ¿dónde, dónde experimentas la música? Y por eso siempre le pregunto aquí, a los artistas que vienen, sobre dónde crecieron, porque me parece sumamente relevante. Sí, cien por ciento, porque al final, culturalmente, traes otra, traes otra cosa, esa es la parte también bella de la música, ¿no? Yo también admiro mucho a mis colegas, que no son de donde yo soy, al final traen otra onda, pero me parece muy interesante, y siempre estoy muy abierta, como a conocer y tratar de, soy curiosa de la gente. Oye, Ima, a ver, yo te quiero preguntar algo, justamente hablando de regiones, y hablando de todo esto, el centralismo, el centralismo, a ver, quiero explicar mi punto. Ok. Cuando tú, y eso es algo que me han dicho amigos, de otras partes del país, de otras partes de México, cuando, por ejemplo, un amigo que vivía en Querétaro, y se vino aquí a vivir en la Ciudad de México, decía que los defeños, los que vivíamos aquí, en la Ciudad de México, sentíamos que todo giraba alrededor de nosotros. ¿Verdad que eso pasa? Pues, claro, no, no lo sé, no, no he sentido eso tanto. Ok. Según yo, ahorita estamos, es que no sé, igual ya estoy muy traumada post pandemia, o sea, siento que ahorita, es como una oportunidad, en la que todo el mundo es como de todos lados, y realmente no tienes que estar aquí. Pero no sé si antes de eso te hubiese dicho lo contrario, puede ser que sí. Al final, definitivamente no puedes dejar de tomar en cuenta que esta es una metrópolis, y es la más grande del país, y la Ciudad de México es la entrada para grandes exponentes del arte a nivel Latinoamérica. La gente en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, todos quieren venir a México, porque México también, pues un poco es la puerta para cruzar aquí al Gabacho, o sea, como que al final, como lo quieras ver, la Ciudad de México es algo importante en nuestro país, es un despliegue de arte donde tú voltees, de talento y demás, pero eso no quiere decir que en otras partes del país no exista eso. Es más difícil encontrar escena, pues claro, yo vivo en una ciudad de súper pocos habitantes, creo que hay un antro, o sea, al final, si quisiera tocar, pues tendría que decirle a toda la banda, hey, cáiganle, voy a hacer algo ahí en, no sé, en la Fuente del Pescador, o un desmadre así, pero, pero pues no sé si le van a caer, la verdad, no sé si se escucha mi música, o sea, me encantaría decir, chetumaleños, que vayan en support, pero no lo sé, o sea, al final también yo siento que, admiro un poco a los yucatecos y a los regios, que traen su trip de que, como los judíos un poco, como que se ayudan un chingo, como que admiro eso, siento que estaría cool lograr esos objetivos, y descentralizar un poquito, descentralizar, pues que todo esté tan, tan congregado aquí, pero para eso también se necesitan empresarios, se necesitan más oportunidades a nivel cultural del gobierno, se necesitan muchas cosas, y esperemos que, pues, yo sé que se redujo muchísimo el budget a nivel, del arte a nivel mundial, por la pandemia, por la pandemia, y también los festivales, o sea, todo esto está pasándola un poquito mal, pero pues los artistas también creo que es buen momento para que empujemos, y nos, y abramos espacios en nuestras comunidades, yo soy una persona súper pro comunidad, me parece importantísimo, que tu comunidad esté primero, que estés dejando algo, que estés logrando algo, que si tú estás logrando un objetivo, que alguien más en tu comunidad quiere lograr, pues, un poco que lo agarres under your wing, y que, y que los apoyes, y de la manera que te sea posible, a nadie nunca le restó, eh, tomarse un café con alguien, y contarle un poco tu experiencia, y demás, en mi caso, en Chetumar, hay mucha gente que está haciendo música, y que está siendo relevante, igual en Mérida, que son como los que estamos cerca, y nos estamos tratando de, estamos tratando de lugares, de lograr este pro comunidad objetivo. Sí, que, que también eso, creo que ayuda a la descentralización de las cosas, y, y te lo comentaba porque, digo, quería saber tu perspectiva, ¿no? Yo, cuando fui a Guadalajara por primera vez, y empecé a conocer todo lo que pasaba con el rap allá, por ejemplo, yo decía, es que en Ciudad de México no tienen idea, de cómo en Guadalajara, ya hay un, o sea, en Jalisco, ya hay una escena, que se autosustenta, ¿no? Y eso es algo que es, que es lo que, como el objetivo, como principal, de cómo podemos nosotros salir adelante, por ejemplo, aquí en esta ciudad es muy difícil, no sé, posicionarse con un podcast, y en, y en Monterrey, la gente hace podcast como locos, y se ayudan entre ellos, y es, sabes, es como, guau, o sea, hay una infraestructura, y hay inversión, hay inversión, hay inversionistas, hay gente que está involucrada, para que esto salga adelante, en la industria del arte, y el entretenimiento, sí, sí, 100%, y no dije Jalisco, pero tienes un buen punto, ¿no? Ahí se ha salido, mucho talento, que últimamente, los veo por todas partes, y no conocía, o cosas así, y pues claramente, tienen una estructura, que se está desarrollando, pues de una forma muy sólida, yo creo. sí, y eso es algo que me parece sumamente relevante, precisamente por esto, ¿no? Como de que, y antes pasaba en los años 90, ¿no? De hecho, creo que a nivel, digamos, popular, no se conoce a lo mejor bien lo que se hacía en Texas, antes de Travis Scott, por ejemplo, ¿no? O antes de estas figuras emblemáticas de la ciudad, pero pues en Texas había un montón de música, antes de que llegara Travis, había una cultura del hip hop ahí, súper instalada, Beyonce, Beyonce, por supuesto, pero antes de Beyonce, o sea, toda la tradición musical, digo, es casi imposible rastear todo en todos los lugares, pero es evidente que la centralización luego, como que invisibiliza, ¿no? Como que todo lo que se hace en otros lados, es un poco como mi punto. Sí, sí, no, está cabrón, pero también siento que estamos en un buen momento, músicos, estamos en un buen momento, banda, siento que hay que sacarle provecho, así como definitivamente hay talento a lo loco, así yo me sorprendo, hasta me intimido, ya empiezo a decir, fuck, ¿no? O sea, también está cool para tú también, pues tratar de como artista igual, siempre llevarte al siguiente nivel, creo que eso es importante, que, que, que logremos sacar de, de, de esto que está sucediendo algo positivo, y, y si la pandemia nos enseñó algo también, es que realmente el arte se puede hacer donde sea, no tienes que estar en un lugar, no tienes que tener el mejor micrófono, no tienes que tener el mejor, no sé, controlador, si quieres hacer música, vas a hacer música, yo he grabado mucho de mi música en oficinas, o sea, al final hay que nada más salir un poquito de la zona de confort, y tratar de, take it all in, ¿sabes? Sí, oye, hablemos más de la música, y tu música específicamente, quiero hablar sobre, cómo llegas tú, digamos, a formar tu propia identidad, yo, en el artículo que escribí sobre ti, ponía, traduciendo el lenguaje del R&B, desde el sur de México, es decir, es un lenguaje, el R&B tiene sus características, su manera de, digamos, de interpretarse, y ¿sabes por qué lo digo? Porque justamente, empezamos la plática con esta, la profesión, etcétera, y ahora mismo, Rosalía sacó una canción con The Weeknd, como una versión de bachata, y yo ponía en el Twitter, exacto, exacto, yo ponía en Twitter como de, ¿cómo va a querer su bachata? ¿Campechana? ¿Pintadita? ¿O de la mata? O sea, es decir, ¿no? Sí, sí, hay que querer. Y de alguna manera, tú, tú has traducido como el lenguaje, de una forma muy, muy cercana a lo que, pues, tú viviendo toda esta cultura, muy cercana a lo que realmente es, y, y me gustaría saber, ¿cómo llegas tú a ese punto? ¿no? Fue una forma muy natural, justo como tu EP, siento yo, como que no, no lo forzaste, y surgió así, pero ¿cómo te encontraste con los músicos adecuados? ¿Cómo te encontraste con las personas? ¿Cómo te encontraste con las personas adecuadas para poder llegar tú a hacer esta parte de tu identidad como artista y como músico? Pues, al final, yo siempre he sido como muy inquieta y curiosa, como les dije, me gusta estar viendo qué está sucediendo, me gusta estar escuchando lo que está saliendo. Yo empecé estudiando jazz, esa es la realidad, soy como del jazz school, y, y siempre me gustó y tuve muy claro que quería hacer algo con neo-soul, para mí era importante que tenga que ver algo con neo-soul, de ahí partió a que diga, no, pues me voy a poner y más soul, y todo el trip, tenía como 15 años, y ella sabía todo lo que yo quería, pero al final sabía que este gusto, yo lo compartía con muy poca gente, obviamente mis hermanas me decían, está chingón, sí, sí, obvio, pero mucha gente es como, ¿y qué es eso? Todavía me preguntan, ¿y qué haces tú? Y yo no, pues ya trato tampoco de catalogarme, ya siempre digo, soy cantante, compositor, etcétera, porque esa es la verdad, pero pues últimamente he estado haciendo más R&B, obviamente, pero, pero ya cuando le digo a la gente R&B, ¿y qué es eso? Y yo, y ahora que como, ¿conoces telepatía? Como que trato de buscar cómo decir, pero al final, siento que mucho ha sido por la escuela, definitivamente, conocí a muchos músicos y asistas muy cabrones, y de ahí también me encantaba la salsa, y como te dije, creciendo en Cancún, hip hop, todo esto, yo me acuerdo la primera vez que escuché a Lorraine Hill, y ella me encantaba, me encantaba porque estaba con Fugees, así, los Fugees para mí eran como, holy shit, esto es como lo que yo quiero hacer, me encantaba, ready or not, y así su clásico, y yo quería hacer eso, yo quería hacer algo así, y después de Lorraine Hill, que estuve muy inquieta, y The Whoop, y todas las cosas que ella sacó, con el Miss Education, como que siento que pasó a Badoo, conocí a Badoo, y creo que esto, te lo van a decir todas las contantes de R&B, seguro, pero escuchar a Badoo, fue también para mí un cambio, Erika Badoo es una de las grandes exponentes del género como tal, de New Soul R&B, de ahí está Jill Scott, hay como varias exponentes que a mí me atraían muchísimo, y yo empecé a hacer covers con una banda de la escuela de jazz, empecé a hacer covers de Jill Scott, de Erika Badoo, y mi primer gig aquí en la Ciudad de México fue en el 5, la verdad es que al 5 ha llegado Michael Tainer, ha llegado, no sé, como la Lincoln Jazz Orquestra, al 5 han llegado grandes músicos, y para mí empezar ahí, yo siento que fue, empecé con el pie derecho, porque la verdad es que yo me acuerdo que mucha gente quería tocar en el 5, y yo estaba tocando con mis maestros, pero porque supongo que a ellos les daba de alguna forma curiosidad ver esta niña que realmente quería tocar, Ledis y Erika Badoo y todo, y decían, no, pues esta música está toda madre, ella lo interpreta chido, vamos a hacer unos, vamos a tocar, y me la pasé tocando aquí en Ciudad de México covers mil años, la verdad es que yo hasta me fui a Barcelona a estudiar, y toqué en Barcelona igual covers, de hecho en YouTube pueden encontrar, yo en covers, y como que yo sabía que tenía muy definido lo que quería hacer, pero no sabía cómo empezar a producir y hacer mi música como tal, o no sé si no estaba preparada, o simplemente emocionalmente no sentía que tenía nada que decir, trabajar con Boca me ayudó muchísimo para también yo entender los procesos creativos de un artista, que constantemente está componiendo y está haciendo contenido y demás, y como que me sentí obligada por mi gran respeto a esta persona, y no obligada, sino como que me sentí empujada, o sea como que este es tu momento, intenta, Boca también siempre como que, ¿qué tienes que decir? como que me retaba a mí, siento que no solo intelectualmente, pero artísticamente, a realmente pensar qué quiero decir, y escribo esta canción que se llama Sister Sister, la hice toda en inglés, y la saco, y la compuse con amigos igual de la escuela de música y demás, y era un tema súper feminista, y luego dije, bueno me quiero hacer como un trip como más político, y tengo por ahí un primer EP, que salió en el 2016, algo así, que se llama Sur EP, nunca lo bajamos, porque estoy muy orgullosa de ese trabajo, porque es como yo empecé realmente a decir, a tener la curiosidad por componer y hacer música, y de ahí obviamente, tú como músico te vas elevando, y vas encontrando gente que produzca más como tú quieres sonar, honestamente diría que todavía no he logrado el sonido, que a mí me gustaría llegar quizá algún día a tener, o quizá soy muy exigente, quiero explorar, no estoy peleada con explorar, y seguir buscando de qué manera también puedo yo sonar de otras formas, y siento que esa parte es como el reto como músico, o sea como también he visto como en YouTube, que me ponen, ah ya no eres la misma de noches, pues obvio no, no mames, ahí se hace como tres años, es que esas personas también, o sea, y la gente se queja en general de todo, o sea si no evolucionas, que porque no evolucionas, si evolucionas porque evolucionas, y así es, así es, entonces para mí no me ofende, la verdad al contrario, yo nunca he tenido problema con la crítica, critiquen lo que gusten, yo no me importa, o sea porque siempre estoy, lo pienso, me hace pensar en realidad, y por qué ya no, ya no sueno como noches, pues por qué ya pasaron tres años, y por qué realmente estoy tratando de trabajar con, no mejores productores, con diferentes productores, que me lleven quizá al sonido, que en mi mente sería el ideal, o no sé, soy muy inquieta en ese sentido, y obviamente estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, pero también siento que ha habido una evolución para mí, personalmente, y como compositora, como cantante, como intérprete, como todo lo que estoy haciendo, y me parece bastante brutal, la verdad es que creo que es importante también estar orgulloso de lo que haces como artista. Quiero tocar un punto antes de pasar a Natural, que es tu nuevo EP, ayer tenía una conversación sobre, alguien me decía, oye, fíjate que he escuchado de muchas mujeres, que en esta industria hay hombres, que de alguna u otra forma solamente te van a querer para estos propósitos, y yo no me he encontrado con eso afortunadamente, esta mujer me platicaba, y no sé si no lo estoy viendo o más bien, o sea, o qué está pasando, no es sistemático el machismo y la misoginia y todo lo que existe detrás de esto. A mí recientemente, otra mujer me contó una experiencia muy mala, con, y lo voy a decir, o sea, con un sello discográfico, y tenía que ver con esto. Y entonces yo, yo realmente estoy en un conflicto, porque digo, ¿qué pasa? O sea, está sistematizado el machismo y la misoginia en esta industria musical, y cómo podemos trascender esto. O sea, a ti te ha tocado pasar por este tipo de experiencias, cómo las has podido trascender, y yo no quiero hacerme aquí el woke, yo no soy un woke, yo soy una persona más, y tampoco soy, me da miedo, te voy a confesar algo aquí, y en frente de las cámaras, a mí me da miedo luego los hombres que se hacen los feministas, de como, como, como muy, no lo sé, pero muy expuestos, como estos que, como que intentan forzosamente serlo por serlo, yo, yo lo soy, porque, porque no podría ser otra cosa, pero, de alguna u otra forma, me parece muy conflictivo, que esto siga existiendo en una industria como, como la, a la que nos dedicamos, bueno, en este caso tú, como artista, quisiera que me hablaras más sobre este tema, porque sé que tú eres feminista, y, y lo dices abiertamente, digo, estoy seguro que también todas las mujeres que te rodean, Joss Bones, Noah Sainz, que también la conozco, y, y quisiera que hablaras más sobre este tema, sabes, porque quiero que, que también deje, dejemos registrado en, en el flowcast esta parte, no? Sí, sí, en Twitter, verán que soy muy activa, en los comentarios, sí, 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 pues, definitivamente, obviamente, como muchas mujeres en la industria, sí he pasado por, este tipo de situaciones, constantemente, hasta recientemente, eh, siento que ya es algo que la gente, no sé si no se da cuenta, o, cómodamente no, quiere darse cuenta, lo mismo que pasa con la apropiación cultural, y todo esto, siento que definitivamente, más que, que, que diga, eh, que machistas somos, y todo eso, pues sí, yo, yo crecí con, con un, sistemáticamente en un mundo machista, decir que soy 100% feminista, sería una mentira, porque yo crecí de una forma, he tenido que desaprender, muchísimas formas mías, que no sé si hasta la fecha he logrado al 100%, lo dudo, eh, para poder, realmente decir soy feminista, creo, en el talento de las mujeres, creo en que podemos hacer grandes cosas, claro, tengo cuatro hermanas, y, y creo en que las mujeres podemos llegar a abrir unos espacios, en todos, en todas las disciplinas, ¿no? tengo, políticamente, en la música, pero no es fácil, hay que estar dispuestas a, a realmente, eh, tratar de, de, de ser muy auténtica, en tus formas, y de también, estar muy alerta, constantemente, y, y, y pues, entender que, todas estamos atravesando algo, también ser empáticas con otros colegas, creo que es importante, y, y no siempre siento que existe eso en la industria en México, con las mujeres, y con los hombres, siento que es algo que, debemos de trabajar, por lo menos está la apertura a querer hacerlo, y creo que eso es un buen inicio, ¿no? eh, al final, obviamente, mucha gente no va a decir, tú me hiciste esto, y en tal, porque nadie quiere ser esa persona, que tú como mujer van a decir, eres una chismosa, conflictiva, eres un desmadre, eso le pasa mucho a las mujeres, y a las cantantes, y yo he visto a mucha gente en la industria, que, que los han, les han dicho en voz, salte, ayúte, cabrón, ¿no? y, y al final, los cancelan un rato, y luego están ahí otra vez, y, y no es que yo diga, vayan, cancelenlos, hostiguenlos, no, para nada, pero sí siento que, al final, la gente, como dije antes, con lo de Valvinito Kisha, ya debes de saber un poquito mejor, y, y si la vas a, a cagar, o si vas a hacer cosas negativas, o si vas a, oprimir, la oportunidad de una mujer, eh, pues, ten tantita madre, ¿no? ya de por sí está, está difícil la industria, eh, siento que, que obviamente, pues me he enfrentado a esto, y te puedo asegurar que todas, con las que yo, hablo de mis colegas, colegas femeninas, igual, se han, se han enfrentado a esto, no me gustaría decir nombres, ni muchísimo menos, porque en mi caso, la manera en la que yo lo he llevado, y, y lo he soportado, y de cierta manera, he podido seguir adelante, y dando el escalón, para seguir adelante, es tratar de identificar este tipo de personas, y a tiempo salirme de ahí, y también, mmm, cuando no me he salido a tiempo, pues no regresar, en donde ya me hicieron daño, seguir adelante, buscar opciones, en las que yo me esté más cómoda, ahorita estoy en un momento, en el que estoy con las personas, que siempre he querido estar, en el lugar, con el que siempre, con el que soñé, casi, casi un poco, eh, con el equipo, que quisiera tener, en la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, y son súper chidos, y son mis aliados, y los quiero un chingo, y, y pues nada, o sea, al final solo te queda eso, porque, si, si yo les dijera, vayan y levanten la voz, digamos, quiénes son los que son, unos pasados, pues, no sé, no, no sé si le, si yo aconsejaría eso, porque al final, sí, sí debería suceder, creo que es importante, pero, pues yo creo que hasta, es válido, que alguien como, yo y alguien como un ejemplo, no sé, diciendo nombres, no, hago el ultra, whatever, o sea, como muchas artistas, de cierta forma, también tengan miedo, ¿no?, a no querer decir nombres, y, y podríamos hacerlo, la verdad, pero no, yo ya no me voy a meter en ese tren por ahí, siento que estoy ahorita en un momento en el que estoy tan bendecida, que ni siquiera quiero pensar en lo que he pasado, quiero dejarlo ir, y, y perdonar, y si en algún momento veo que hay faltas más adelante de parte de estas mismas personas, que no hayan aprendido esa lección conmigo, pues entonces definitivamente sí, sí voy a decir, oye tú cabrón, ¿no? O sea, pero por ahora estoy en un buen momento, y quiero disfrutarlo. Ok, bueno, era un tema que quería yo hablar contigo, eh, y ahora sí pasar como a tu, a tu más reciente lanzamiento, hablar más de, de él, eh, ya habíamos hablado previamente que estabas preparándolo, natural, se llama el EP, este material discográfico, está inspirado, bueno, en muchas colaboraciones, en lo que has hecho también con, con muchas personas, productores, eh, hablamos de Just Bones, de Noa Sans, ayer vi tu video con, con ellas, eh, natural, porque de alguna manera tú querías hacerlo lo menos maquillado posible, ¿no? O sea, como lo menos, lo más honesto posible, exacto, para mí era importante ser algo que sea, eh, muy instintivo, muy real, muy, muy, eh, primitivo, en mis formas, en mis maneras, en, siento que para mí era importante captar eso, y, y también se dio de esta manera, se dio de una manera, se dio como una consecuencia, y eso, la manera de fluir, de, tan, tan, no sé, tan, tan fácil, y tan como un río, en un momento tan difícil de mi vida, ameritaba que esta canción, y esta, este tema titulara el EP, y, y este primer EP, realmente siento que fue un trabajo, que fue muy difícil para mí, en algún, en la parte en que, o sea, no tenía la presión, nunca nadie me ha presionado, sobre todo en estos momentos de, de mi carrera, pero quería hacerlo, porque quería conmemorar este, este día, lo quería hacer merecedor, y, y me pareció que, que hacerlo de esta forma, iba a ser, súper emocional, y, y, y una buena manera de, de manifestar celebración, a la vida, no, y yo habíamos platicado en octubre, una vez que me visitó, ahí en Bacalar, que, que la vida y la muerte, no, todo es como una consecuencia, muerte, vida, vida, muerte, ella tiene una canción, justo como de esto, y, y también me quedé pensando, no, ayer me lo dijo también, como, como, como la muerte, a veces da vida, la vida da muerte, es todo esto, es un ciclo, ¿no? Y, y para mí, esto fue como una segunda vida, fue difícil, pero fue un proyecto muy, honesto. Hablas de, de la muerte de tu mamá. Sí. Siento que llevarlo, al principio estaba muy incómoda, lo primero que hizo mi equipo fue, ok, no nos paniquemos, vamos a, vamos a dejarla que ella tenga su tiempo, tuve mi tiempo, pero en enero también yo ya sentía la necesidad de que, de cumplir, de no querer tampoco defraudar a nadie, de seguir adelante, estamos en un buen momento, y, y, y pues eso fue lo que hicimos, Marcy dijo, ok, vamos a seguir, Gaby, Empire, Miss A&R, es mi equipo aquí, Selective, dijeron, vamos a seguir, vamos a ir a un writing camp, vamos a invitar, como, ¿qué música se gustaría trabajar? ¿qué, a quién, ¿qué mentes? vamos a meter mentes a, a una mismo, al mismo lugar, y, y elegimos un, un par de exponentes, con las que yo respeto mucho, y también producers, y esto, y tratamos de empezar el proyecto ahí, de ahí salió Natural, pegado, y, 12 AM, al, al final la cambiamos, y, y, y me gusta mucho el resultado, pero, siento que, que sí fue un ejercicio de sacarme de mi, de mi duelo, de una forma un poco abrupta, la verdad, la pasé súper mal en el camp, esa es la realidad, porque sentí que, que no estaba, que no quería componer, no, me sentía como muy, expuesta, pero era porque obviamente venía de una situación súper difícil, pasando el tiempo, dije, que es importante meter, hacer ejercicios en los que no siempre estés cómodo, porque, por ese camp, yo empecé a obligarme a componer más, a trabajar más, a estar con otros producers, con otros compositores, y eso a mí me ayudó también, sin darme cuenta, a crear cierta disciplina este año, de seguir, un poco como un caballo, seguir, 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 y, y sí sintiéndolo, y sí dejándolo, y disfrutándolo, y, y llevándolo de una forma honesta, pero no, no me di, no me di ese tiempo, decir, ok, me voy a sentar a, a sufrir, siento yo, y, y sí, fue definitivamente un, una cura, para mí, este P, definitivamente se debe haber llamado la cura, pero Pau Sotomayor, Paua, sacó la cura, que está bien buena, pero te juro que sí, fue una cura, fue una salvación, me sacó de un momento muy difícil, hoy, se conmemora ese año, y estoy aquí, y me siento bastante intacta, emocionalmente tranquila, con mucha paz, y eso, es lo más importante, que puedas, que emocionalmente, pero también, no sé, no me gusta tanto, el, el trip de inventado, o sea, a mí sí me gusta ser, que Ima Saul, sea como soy, y si les doy hueva, o no les late, así, pues wey, on follow me, ¿sabes? o sea, como que al final, para mí es como, muy importante ser yo, no me quiero nunca editar por nadie, porque ya lo he hecho muchas veces, y, y no quiero volver a caer en eso, nunca más, porque al final, sé que no es un lugar cómodo, es un lugar súper tóxico, no se editen por nadie, hay que ser nosotros mismos, y, y a la gente a veces, te va a amar más por eso, entonces siento que ya, ese miedo yo ya lo perdí, y ahorita estoy siendo yo 100%, esto que estás diciendo, es, es muy importante, y, y, y pues sí, o sea, creo que, es difícil, es difícil, porque en esto de, del arte, y del entretenimiento, y de la música, y todo esto, siempre la gente se inventa personajes, ¿no? Claro, y, siento que hoy en día, tal vez, la gente ya sabe que, mientras más honesto seas contigo mismo, pues más, te pueden entender también, y más vas a disfrutar, yo he hecho unos choros internacionales, perdón por mis choros hoy, pero, pero la verdad es que, también está chido como, como ser tú, y dejarte ir, y disfrutarlo, coño, la vida es una, es un suspiro, acaba rápido, yo aprendí esto con la pandemia, acaba en abrir y cerrar de ojos, puede ser hoy, hoy puede ser tu muerte, y la verdad es que, no sabemos si existe algo más, yo claramente, creo que existe algo más, pero al final, si no existe algo más, realmente, ¿qué hiciste? Te editaste, intentaste caerle bien a la banda, para que te acepte, intentaste ser alguien que no eras, para lograr, objetivos que a nadie le importan, porque todo el mundo, ahorita también está en su trip, de, de uno mismo, y todo el mundo, es un personaje secundario, entonces, al final, siento que es importante, sí ser tú, tratar de, de disfrutarlo, no siempre todo, no, nada es fácil, todo está cabrón, entonces, hay que, hay que machacar, hay que seguir, y en mi caso, es lo que yo he hecho, yo la verdad, le he chingado, he echado para adelante, mi equipo me ha ayudado a hacerlo, definitivamente no lo he hecho sola, acepté que necesitaba ayuda, esa ayuda, yo la recibí, con muchísimo amor, y al final, se ha logrado, gestionar un proyecto, del que me siento muy orgullosa, lo siento súper íntimo, y lo siento, como una, una primera obra, muy sólida de mi parte, porque al final, intenté hacer algo, que era, fuera de mi zona de confort, correr un poquito más riesgo, trabajar otros géneros, y eso para mí es importante, como artista, yo quiero sentirme, motivada, por querer hacer cosas diferentes, constantemente, a mí, me vale madre, si me juzgan, si mañana quiero hacer reggaetón, si yo quiero hacer reggaetón, voy a hacer reggaetón, si quiero hacer bachata, la voy a hacer también, si en España la están haciendo, por qué coño, yo no la voy a hacer, entonces al final, siento que yo, lo único que quiero, es disfrutar, esa es la realidad, disfrutar, porque por eso hago música, claro, quisiera que me contaras, ya sé que todas las canciones de Natural, son tus favoritas, porque siempre es como, ¿cuál es tu favorita? es como, pues todos son mis favoritas, pero para cerrar, este episodio del Flowcast, ¿cuál de estas canciones dirías, que es precisamente, la más íntima, con la que más te podrían conocer, y por qué? Vuelvo a ti, es mi favorita, lo tengo que confesar, fue un momento, en el que yo ya estaba, sintiéndome muchísimo más, cómoda, y más, con mayor confianza, en mi composición, trabajarla con Mickey, fue una sorpresa, porque Mickey, no es tan conocido todavía, pero yo estoy seguro, que se va a posicionar, como uno de los mejores compositores, en el país, quería hacer algo también, como un R&B, estilo Kelela, entonces cuando leí, que dijeron Kelela Vibes, por ahí un medio, dije, fuck yeah, porque la idea era, no que copiar, pero al final, tenía ganas de hacer un R&B, un R&B, tenía ganas, tenía ganas de hacer, tenía ganas de hacer un R&B, en un trip, un poco, como gabacho, y no sé, quería buscar, algo por ahí, en ese sonido, trabajar con Rocks, estuvo cabrón, la verdad es un genio, ese morro es chido, está haciendo cosas, no sé, siempre también me saca, mi Sony Confort, inclusive aunque sea R&B, y iba a decir R&B otra vez, lo pueden creer, no, está bien, digo, mientras facturemos aquí, y nos dé para que aquí el buen Alan siga, patrocínenos R&B, por favor patrocínen el Flowcast, para que podamos seguirlo haciendo, eso es importante, no porque yo me quiero hacer el de dinero, para poder seguir haciéndolo, literal, no, pero sí, 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 esa y Natural, Natural me gustó un chingo, cuando yo, yo iba a trabajar con Raúl, desde justo el año pasado, Raúl Sotomayor, con Raúl Sotomayor, desde el año pasado, en estas épocas, y justo él fue a visitarme a Bacalar, y esa semana se murió mi mamá, entonces estuvo muy cabrón, porque no pudimos hacer nada, pero tenía todo su support y apoyo, nos juntamos un par de veces más, yo creo ahorita también, que es otro de los productores más cabrones del país, y fue un ejercicio bastante, bastante chido hacer estas rolas, la verdad, me encantó, Natural, me encanta, Vuelvo a ti, pegado, claro que es una rola súper políticamente, me encanta, me encanta, siendo que está llena de power, pero estas dos conecté muy cabrón, Ima, me dio mucho gusto tenerte aquí en el Flowcast, y pues nada, ya sabes que yo apoyo lo que haces, gracias, y gracias por dar toda esta perspectiva que acabas de dar, una vez más, no lo sé, como tú dijiste, yo hago estas preguntas, porque finalmente me interesa saberlas, y pues cancelen, perdón si los puse a dormir, pero mejor para eso, no, 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 está bien, está bien, está bien, hay que platicar, hay que platicar un rato, y que la gente te conozca más, y conozca tu perspectiva, tu opinión, seguramente habrá gente que, que empatice contigo, y yo te agradezco por estar acá, Ima, muchas gracias, no, a ti, la verdad es que disfruto mucho lo que haces también, leo mucho lo que haces, me parece que está súper sólido, está súper chido, es el periodismo que musicalmente considero igual, más relevante en el país, y que al final también está abriendo una, una puerta para, para más músicos, y para que la escena se desarrolle, entonces al final, pues la agradecida soy yo, gracias Ima, cuídense todos allá, quienes estén escuchando en las plataformas de audio, gracias, y para los que nos están viendo aquí a través de YouTube, muchísimas gracias a Alan Cortés, que está en las cámaras como siempre, a Ima que estuvo aquí, si quieres manda un saludo acá, a Roberta, de mi team de Selective, que está por allá, a Empire que nos apoyan, vayan a escuchar mi música bandita, por favor, ahí diles, vayan a darle play, vayan a escuchar natural, compártanla, y pues también escríbanme, y si no les late, también díganme por qué, quiero saber, escucho las opiniones, muy bien, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio del Flowcast, yo soy Héctor Eli, nos estamos viendo, suscríbanse al canal, por favor, por favor, para que sigamos haciendo Flowcast, nos vemos, bye, 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 Gracias.